En acto especial se dio la apertura de las nuevas instalaciones de financiera con Ultrasan en Barranca Bermeja que tiene ya una larga trayectoria en este puerto, así lo expresan sus directivos. Tenemos ya 45 años de hacer presencia en el municipio de Barranca Bermeja. Desde un principio creímos en la población de Barranca Bermeja. Hoy en día tiene una participación importante en todos los servicios de la cooperativa, en cada uno de los productos. Y esa confianza que nos depositó los asociados, la comunidad, la aceptación, ha permitido que la cooperativa siga avanzando. Se busca con esta reinauguración brindar un mejor servicio a la comunidad por parte de la financiera con Ultrasan para seguir también brindando desarrollo a esta zona del país. Pues nuestro principal objetivo era mejorar el espacio, logrando que los asociados se sientan más cómodos, con mejor elementos confortables. Aquí se cambiaron todas las superficies, el aire acondicionado, la parte eléctrica, las lámparas. Entonces el asociado entra hoy a la agencia y la ve renovada, moderna, más clara, más bonita. Y eso para nosotros es de gran satisfacción. El mensaje es de confianza al mejorar estos espacios y ofrecer a los asociados un amplio portafolio de servicios. A Barranca Bermeja decirles que estamos muy contentos hoy por mostrarles la nueva oficina para comodidad de todos los asociados, invitar a todos los familiares, a todos los amigos que nos conocen, que vengan, conozcan el portafolio y que disfruten de los servicios y los beneficios que tenemos acá para ustedes. Financiera con Ultrasan deja a disposición de la ciudadanía en general sus nuevas instalaciones en Barranca Bermeja.